El caso del paquete fiscal es que un tributo salga sancionado con la aprobación de una sola Cámara. El Senado rechazó explícitamente, rechazó los títulos que corresponden al impuesto a las ganancias y a los impuestos a los bienes personales. Entonces con ese rechazo no puede la Cámara de Diputados confirmar el dictamen original porque finalmente para que una ley sea ley y mucho más una ley tributaria, necesita la aprobación de las dos Cámaras, que no fue lo que sucedió. ¿Y respecto a las empresas a privatizar o las que se sacaron del pliego original? Bueno, se supone que van a ir con el dictamen del Senado y entonces lo que se había comentado al principio que era la posibilidad de que vuelvan a incorporar las tres empresas que no habían sido incluidas en el Senado que son RTA, Correo Argentino y Aerolíneas, se supone que el jueves no van a estar incluidas en la ley.